El día de hoy habíamos quedado muy formalmente con la gente del gobierno de Estado, ahí en la casa de Armando Hurtado, que la vez pasada no pudo venir, entendíamos que había muchos problemas en el Estado, pero bueno, mandaron a alguna gente, nosotros decíamos que no tenían la capacidad de resolver la problemática que estamos demandando, que son las denuncias sobre los incendios de los cerros aquí de la Charada de la Cruz, Técalán y el Cerro Colorado, también como el SIFU, que fueron incendiadas, que bueno, esas denuncias, ¿por qué no caminan? Si hay señalamientos de gente por ellos mismos que dicen que saben quiénes fueron los que incendiaron esos cerros, ¿por qué no ha habido ninguna acción de nada? Nosotros no nos interesa tener a gente en la casa, nosotros nos interesa, que los que hacen esos daños los reparen, que eso es el aspecto de nosotros, y que tiene que ver mucho con toda esa parte, además, esa situación de los incendios, todo el mundo sabe, que es lo que está provocando también en gran medida las inundaciones, una, porque los canales están todos tapados, la gente se ha venido construyendo encima de ellos, se han metido a vivir en lugares que no son actos para eso. Y todo eso está ahí. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahí, que el asunto de los cerros, como de los incendios, es un asunto que está, ahora sí, como lo decíamos, junto con Pegado. Y tenemos el asunto del parque, que se ha dicho de eso de la privatización, nos han dicho no se va a privatizar, sí, nada más que el Senado de la República y los diputados federales están aprobando la privatización del agua de todo el país, como también el de foco de tierra de los campesinos de varias comunidades. Y eso, obviamente, que viene a dar con el parque, van a apropiar tanto del territorio como de la propia del río, y eso creo que a nadie nos conviene. Y es un pleito que traemos ahí, ese es otro de los asuntos. Y algo más que traemos, aparte de esto, es de que, bueno, tenemos para eso, tenemos que lanzar una convocatoria para que la ciudadanía realmente participe y pueda determinar qué es lo que se va a hacer con el parque. Nosotros no vamos a permitir la privatización, ni tampoco que quede administrada por más nada más del presidente municipal, valiéndole poco la ciudadanía, eso creo que tampoco, y eso son nuestras demandas. Y lo último es que traemos esto de los energéticos, ¿no? Que día con día, ustedes ven cómo están subiendo, así como el dólar, ¿no? Que día con día nos están dando la torre con esto, incluso cuando en el periodo de Porfirio Díaz el dólar estaba por debajo del peso mexicano, ¿cómo es posible que a esta altura estos sinvergüenzas tengan a 20 pesos el dólar? Y eso no le beneficia al pueblo de México, por lo contrario, le perjudica. Y también está el asunto de los alimentos de la canasta básica, que también nos están dando duro. Y con esas 11 reformas nos están pegando a todos los mexicanos, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con eso. Y es la razón de que, bueno, los asuntos que tenemos que ser muy en cortito, que son los incendios, son las inundaciones, es lo del parque y es lo de los energéticos y la canasta básica. Así es, finalmente el líder es Raúl Pacheco. Entonces usted considera que Armando Hurtado y que Jesús Garibay no tienen ninguna función ni capacidad para resolverlo, mucho menos para quitarle problemas al gobernador. Entonces ellos le dan problemas en lugar de quitárselos. Jesús Garibay, que yo lo conozco, bueno, como amigo es amigo, pero como funcionario, definitivamente yo nunca le he conocido una acción, una sola acción que resuelva como representante el gobierno del Estado. Nunca lo he visto que hay que cuidar. Y estos son asuntos que no tienen nada que ver, porque además Silvano le indicó en nuestra presencia a Armando Hurtado que se hiciera responsable de la gestión de nosotros. Y que él, lo que tenía que ver con los asuntos tanto estatales como federales, en relación a los diputados, a los senadores, a los secretarios de Estado, que tienen que ver con los energéticos, que tienen que ver con los asuntos de medio ambiente y toda esta parte, incluyendo la propia denuncia de los incendios, que él iba a encabezar todo eso. Y puso a Armando que le ayudara y que él se estuviera siempre comunicando con nosotros, cosa que no vemos eso tampoco en la verdad de Armando. Y en el caso de Jesús Garibay, no tenemos nada que tratar con Jesús Garibay nosotros. Si no se atienden sus demandas, porque vemos que ahorita no está ninguna autoridad de las que ustedes requieren, ¿qué es lo que sigue? Porque vemos que ya tomaron la presencia. ¿Esto seguiría hasta que venga alguien a atenderlos? Nosotros no nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a ir de aquí si no tengamos algo. Y por eso estamos proponiendo. Está bien, podemos aguantar. Sí, yo aguanto, también nosotros aguantamos. Que si bien más tarde nos van a atender, que nos lo digan. Lo mismo que definitivamente no nos van a atender, bueno, también nosotros estamos dispuestos a hacer otro tipo de acciones. Ahorita venimos nada más por la respuesta que ahí nos debían de traer, ya no venimos de nuestro plan. Pero ya que nos topamos con esta negativa, bueno, también hay que señalar que aquí estamos, hay que demostrar que estamos presentes, ¿verdad? Y no nos podemos llegar y, no hay nadie, me voy para mi casa, no. Aquí vamos a estarnos ahorita hasta que no establezcamos de alguna manera un compromiso de la atención. Así, y aquí le vamos a echar ganas.